Buenos días a todos, o buenas tardes ya, y muchas gracias por asistir a esta llamada que se ha hecho desde Acil. Sí quiero decir para comenzar que, como sabéis, ha sido una campaña este año especial por la ausencia de nuestro presidente, pero sí que es verdad que hay que dejar patente que él fue quien presentó la campaña, de manera que la campaña de Navidad ya estaba totalmente diseñada en la fecha en que se presentó, el día 4 de diciembre, por lo que lo único que se ha hecho ha sido desarrollar la campaña que ya había diseñado Acil, bajo el mando de Acil, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, bajo el mando de nuestro presidente Luis Pedro Sánchez. Como datos generales, que es lo que os voy a comentar, sí es verdad que tenemos que dejar patente que ha habido un aumento considerable de las ventas respecto a los otros años. Ya el otro día, en otra entrevista, dije que desde mi punto de vista ha sido la mejor campaña de Navidad que se ha hecho en Linares hasta la fecha. Y sí quiero dar un agradecimiento personal y también en nombre de Acil, tanto a, por supuesto, a nuestro presidente y al personal de Acil, del Ayuntamiento de Linares y de la Cámara de Comercio. Y, por supuesto, como no puede ser de toda manera, a todos los participantes, a los comerciantes y hosteleros participantes en la campaña de Navidad. Brevemente, os comentaré respecto a datos que sí ya hemos podido confirmar. Por ejemplo, respecto a los boletos, a los participantes, los boletos que los consumidores depositaban en los comercios participantes en esta campaña. Pues, por ejemplo, en el año 2017 hubo 1.752 y en este año 2018 han sido 2.052. Esos boletos están divididos, por supuesto, en la ciudadanía de Linares, así como personas foráneas, personas de la comarca, incluso de otras provincias que nos han visitado. Y decir, como dato general, que si bien el año pasado hablábamos de 122.630 euros, este año ha habido un aumento a 161.552,92 euros. Respecto a las estadísticas, decir que el número total de boletos participantes ha aumentado en un 17,12 por ciento. De ello, el número de boletos participantes locales de personas de aquí ha aumentado un 12,25 por por ciento. El de los participantes foráneos, un 3,87 por ciento. Y el gasto medio por participante y la diferencia bianual ascendería positivamente a un 8,74 por ciento. Respecto a las actividades que se han desarrollado, bueno, tenemos las tradicionales, las de toda la vida que todos conocemos, el tenecito, las minicampanadas o las prehubas que se hicieron la primera vez, no esta campaña de Navidad, la anterior, pero que si la tomamos como una tradicional, pues se realizó el año anterior. Por ejemplo, en el tenecito hubo 10.263 viajeros en la campaña de Navidad anterior y en cambio en esta hemos aumentado en un 4,24 por ciento. También he de destacar el aumento de personas que asistieron a las minicampanadas para el disfrute de los más pequeños, que este año vimos que asistían 700 personas. O las prehubas que si el año pasado dijimos que había 4.000 personas, este año constatamos que han sido 5.000, es decir, un aumento de 1.000 personas en esas prehubas que fueron todo un éxito. Respecto a las actividades novedosas de este año 2018, el árbol de la ilusión, con una media aproximada, no podemos, claro, contabilizar cada día a las personas que van, pero sí se ha hecho una media sobre todos los días. El árbol de la ilusión, que ha tenido una asistencia de unos 200 usuarios diarios. La bola gigante, igualmente unos 200. La carpa lúdica infantil, unos 250 diarios, insisto. El total de postales han sido 252. El concierto de navidad del conservatorio, que pudimos ver que estaba completo, se vendió todo el aforo. El rincón de juegos, con 15 usuarios diarios. La lotería infantil, con 400 boletos participantes entregados. El rincón de juegos, con 15 usuarios diarios. Taller de chapa, 700 chapas entregadas. La carrera de San Silvestre, que tuvo una asistencia de 350 corredores. La ruleta de la suerte, con más de 500 regalos entregados. El pasaporte de la ilusión, con más de 400 ruteros, con derecho a premio. El triciclo, con más de 17.000 globos repartidos. La gran fiesta infantil, la magia de navidad, con 500 participantes. Exhibición ritmo latino, con 500 personas en su recorrido. El coro la taranta, igualmente con 500, así como el coro recuerdo del ALBA. Y además la actividad que es los vehículos clásicos, que también asistieron 600 personas. Vamos a proceder, como todos los años, al sorteo de los regalos por los boletos que se han entregado, por las compras que se han realizado, compras que se han realizado superiores a 15 euros en los establecimientos participantes. Además, como todos sabéis, se entregaba un regalo directo, cuando se compraba por algo más de 15 euros. E igualmente, estos boletos que tenemos aquí, de los cuales vamos a proceder, como parece, al sorteo de los mismos. Y los premios, por destacar algunos, pues los 5 cheques regalos de 100 euros a canjear en los establecimientos que han participado en la campaña de navidad, una cesta navideña gourmet de Grupo Grazales Montesinos, 5 lotes de diferentes variedades de café del tacú de alta gama, 10 estuches de 6 unidades de paté surtido de gourmet cazorla, y además de una cena para dos personas en un restaurante emblemático de la ciudad. Como digo, procedemos al sorteo, si bien, como he dicho antes, quiero insistir en el reconocimiento de Acil al trabajo realizado por Luis Pedro Sánchez Rodríguez, Wiki, como lo conocíamos todos, y también al personal del ayuntamiento, la Cámara de Comercio y Acil, puesto que en realidad son los verdaderos artífices de la campaña de navidad.